Para capacitación de meseros, de gente, del gremio, todo lo que tenga que ver con prestadores de servicio en restaurantes para mejorar nuestra calidad y poder así estar dentro de los estándares para el turismo que queremos. ¿Es importante que los socios entren a esta bolsa de trabajo? Sí, definitivamente. Bueno, es importante siempre pertenecer a una cámara porque como grupo tenemos más fuerza siempre. Y pues el que entre en esta bolsa de trabajo, tenemos que pensar porque la Secretaría del Trabajo te pide certificaciones puntuales en este ramo. Entonces vamos a generar esas certificaciones para que nuestros socios, restauranteros y agremiados tengan esos estándares de calidad que nos exigen.